¿Qué es para reflexionar, ser más y mejor y que probablemente nunca le has dedicado el tiempo suficiente? ¿Te gustaría ser perfecto? Mucho ojito con lo que respondes. Muchas personas viven su vida intentando ser los mejores y lograr la perfección en lo personal y en lo profesional. Algo que yo creo que es imposible porque la perfección como tal no existe. Y es más, si la alcanzáramos, no habría mérito ni motivación para esforzarnos y continuar haciendo las cosas. Además, la imperfección es lo que nos hace ser humanos. Para mí, ser perfecto me resulta poco natural, aburrido y además poco atractivo. ¡Copis! Grande abrazote. ¡Hola, don Benito! ¡Hola, don José!